no descuides el don que hay entidad conmigo yo tengo un don y aquí dice no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos digan conmigo primera advertencia la primera advertencia del apóstol Pablo a Timoteo es no descuides el don que hay en ti hay un don que Dios te ha dado hay dones que Dios pone en las personas y una de las formas muchas gracias es imponiendo manos dice que le impusieron manos el presbiterio y dones fluían a través de Timoteo y lo que estaba pasando con Timoteo es que se estaba descuidando cuántos son descuidados acá si verdad hay que ser sincero a cuántos se les perdió la llave del auto cuántos mandaron un mensajito por error en whatsapp esa es más terrible verdad mandar un mensajito verdad y de repente se lo mandamos a la persona equivocada creo que eso es terrible el descuido hace que muchas veces las cosas sean ineficaces en este caso el don que había en Timoteo se estaba volviendo ineficaz porque creen ustedes que Timoteo se estaba descuidando alguien que me grite por ahí a ver porque se estaba descuidando alguien nadie vamos a leerlo por la palabra miren lo que dice versículo 14 leímos el 15 dice ocúpate en estas cosas digan conmigo hay que ocuparse Timoteo no se estaba ocupando estaba en ocio estaba en esos momentos a solas en la habitación sin hacer nada y lo único que le interesaba era mandarle un mensaje de texto a la Yamila verdad dieron que ahora se llaman así porque a mí me aparece a veces personas que me agregan en Instagram y dicen Yamila la leprosita son de Rosario allá de la lepra Yamila la leprosita tengo una también que se llama Belén la canallona todo lo puedo en Cristo que me fortalece así de largo terrible después están los super espirituales que se llaman Oscar el super bendecido verdad no sé por qué tremendo bueno no sigamos vamos por ahí ocúpate en estas cosas pero amanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos digan conmigo me tengo que ocupar en qué me tengo que ocupar en qué creen que se tenía que ocupar Timoteo en qué ustedes creen que Pablo le estaba exhortando a que se mantuviera ocupado para no descuidarse fíjense lo que dice versículo 13 dice entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza Timoteo se estaba descuidando porque no se estaba ocupando de buscar de la palabra ya leer algo normal claro total septiembre explosivo me van a hablar mucho viene uno y me da algo viene el otro y me da una bendición y claro pero tu palabra tu pan diario tu palabra esa búsqueda que necesitas estar con él a solas si la descuidas el don que Dios te ha dado se vuelve ineficaz todo lo que se deja de practicar pierde su eficacia y Timoteo no se estaba ocupando ni de la lectura ni de la exhortación ni de la enseñanza hay gente que lee mucho la palabra pero no anima a nadie exhortar significa animar hay gente que lee mucho la palabra y no anima a otros con la palabra hay gente que lee mucho la palabra pero no deja que lo exhorte no deja que le digan nada y hay gente que no está dispuesta a enseñar la palabra cree que es para él que las personas no lo van a entender pero que él es el ungido y él si lo puede entender y los demás no digan conmigo tengo que ocuparme de la lectura de exhortar a otros y de enseñar a otros cuando haces esto el don que Dios te ha dado no se descuida digan conmigo primera advertencia ¿cuál dijimos que es? no descuides digan conmigo no descuides muy bien segunda advertencia segundo libro de Timoteo segunda carta de Pablo Timoteo capítulo 1 verso 6 antes de ir acá si me pueden volver ahí en el versículo 15 que leímos antes primero de Timoteo pero en el versículo 15 ¿me lo pueden poner en la pantalla? si lo ponen ahí si no lo busco rápido ¿lo tienen? ahí está dice ocúpate en estas cosas permanece en ellas ahí les quería decir algo antes de entrar a este verso para que podamos entenderlo mejor ¿qué dice ahí bien claro? para que tú vamos díganlo todos a una o para que tú sea manifiesto vamos a poner un claro ejemplo acá están acá todos atentos ¿verdad? muy bien dice para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ¿a cuántos le gusta que se aprovechen de uno? ¿qué pasó? no le gusta ¿verdad? viene esa persona que dice a mí no me gusta que se aprovechen de mí y acá dice la palabra que tu aprovechamiento sea manifiesto a los líderes a los pastores a las personas que me necesitan para un buen cargo no, no ¿qué dice acá? a todos vamos a poner un ejemplo ¿le gusta la naranja? ¿le gusta la naranja a ustedes o no? ¿sí? rica la naranja ¿verdad? pero es rica ¿cuándo? cuando la agarramos la partimos al medio tomamos un buen exprimidor y la empezamos a exprimir ¿verdad? ¿cuántos usan el 80% del jugo de la naranja? no ¿verdad? ¿cuánto usan? 100% pobre naranja ustedes le dan y le dan y le dan y le dan hasta que le sacan la última gota ¿cuántos escucharon ese dicho? hay gente que dice me exprimieron como una naranja ¿o no? se aprovecharon de la persona una naranja que madura que está en una planta y cae en tierra y viene alguien y no la agarra y no toma de su jugo no cumplió su propósito no sé si alguien escuchó eso una naranja que cae en tierra madura pero alguien no viene y toma de su jugo se aprovecha del potencial que esa naranja tiene dentro no cumple su propósito ¿cuántos quieren cumplir su propósito en la vida? deja que se aprovechen de ti entonces Dios ha puesto en ti dones talentos y no estás dejando que Dios aproveche esos talentos que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos hay personas que quieren ser tenidas en cuenta siempre pero cuando le dicen te necesitamos para septiembre explosivo ok te necesitamos la primera semana ¿quién estuvo la primera semana? ¿quién estuvo aquí ministrando? al pastor Sergio ¿verdad? va a estar el pastor Sergio ¿cuántos vinieron la primera semana? amén unos no ¿verdad? la segunda semana ¿cuántos vinieron? es esta así que levanten la mano ¿cuántos van a venir la tercera semana? ahora son todos comprometidos ¿verdad? ¿cuántos vienen la cuarta semana? bueno ya serían el orfeo ¿verdad? la cuarta semana pero hay gente que dice la primera semana sí la segunda me parece que tengo otros compromisos la tercera hay gente cuando es tenida en cuenta es agradecida pero cuando la tienen en cuenta mucho dicen hey se están aprovechando de mí ¿verdad? pero entonces te quejas porque te tienen mucho en cuenta y cuando no te tienen en cuenta también te quejas ¿cuántos quieren dejar que se aprovechen del potencial que Dios puso en nosotros? segunda carta de Timoteo dijimos capítulo 1 versículo 6 al 9 digan conmigo bien fuerte segunda advertencia ok dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los signos que estaba pasando con Timoteo diga conmigo se le estaba apagando el fuego y Pablo le da un consejo le dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti que te fue dado mediante la imposición le dice ahora de mis manos ¿por qué creen que se le estaba apagando el fuego a Timoteo? vamos alguien que me ayude ¿por qué creen? nadie me ayuda alguien ¿por qué se le estaba apagando el fuego? no le puso leña ¿qué pasó? ¿eh? no le subió la llama vamos a leer ahí lo que dice la palabra versículo 8 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo ¿cuántos se avergüenzan de sus pastores? no de nadie ¿verdad? ustedes son todos santos todos buenos vamos a lo segundo ¿cuántos se avergüenzaron alguna vez del Señor Jesús? nadie el único tonto es Timoteo entonces se le estaba apagando el fuego a Timoteo ¿por qué? se estaba avergonzando de quien le estaba enseñando quien le estaba enseñando el caminar de Jesús y del mismo Jesús se estaba avergonzando las personas que se avergüenzan de dar testimonio del Señor y aún de aquellos que están participando de las aflicciones del Evangelio el fuego se le comienza a apagar y Pablo le dice primero no descuides el don que hay en ti ahora le dice te aconsejo que avives el fuego que hay en ti ¿cuántos han sentido que en algún momento la llama se le estaba apagando? han sentido que ya la pasión no era como la de antes yo creo que yo creo que en esta noche Dios va a encender corazones para que vivan apasionados por Él yo creo que va a haber en esta ciudad en esta provincia adolescentes y jóvenes más encendidos que nunca yo creo que se va a dar a conocer en el mundo entero lo que va a pasar en el Orfeo en el Congreso Libre yo creo que se van a enterar en todas las redes sociales lo que ustedes compartan el testimonio que den ustedes no se van a avergonzar ustedes no se van a avergonzar y el fuego en ustedes va a arder por Cristo Jesús ¿cuántos creen eso? ¿cuántos creen eso? ¿cuántos le dan un aplauso al Rey? ¡Aleluya! quiero leerles esto último Hechos capítulo 6 versículo 1 y quiero que nos preparemos para recibir algo ¿amén? Hechos capítulo 6 versículo 1 dice en aquellos días como creciera el número de los adolescentes en Córdoba ¿qué pasó? voy de vuelta no me entendieron en aquellos días como creciera el número de los adolescentes en Córdoba ¡ah! ok hubo murmuración ¿cuántos dicen amén? ¡ah! de los griegos contra los hebreos eso sería como de los detalleres contra los de Belgrano ¿verdad? hubo murmuración porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria dice luego entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos que no estén haciendo nada que estén por allá atrás texteando mientras Semir predica que se saquen una selfie mientras está la palabra no ¿qué dice ahí? ¿qué dice? busquen a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes se encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud de los adolescentes de Córdoba ¿qué pasó? agradó pues la propuesta a toda la multitud de la gente que está en Córdoba en este momento en cita con la vida amén y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Procuro a Nicanor a Timón a Pármenas nombres para sus hijos ahí tiene y a Nicolás prosélito de Antoquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando le impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente por las calles de Córdoba y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe si estás ocupando privilegiadamente una posición en la casa de Dios ya sea una banca o servir en alguno de los ministerios de la iglesia no es otra cosa porque tú tienes que ser una persona de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría ¿sabes por qué Dios te escogió o no? porque tienes buen testimonio porque estás lleno del Espíritu Santo y de sabiduría no te descuides aviva el fuego que hay en vos Dios y de sabiduría que hay en vos